Vienen los bien, vienen los bien ¿Cuántos hay? Yo no sé cuántos hay para que el barro Está bien Voy a quitar un poco el barro No, no hay ¿No lo ve? No ¿Cuántos hay? No, no Hasta la mitad Bueno, realmente JJ cogió 12 pescaditos 12 pescaditos Que los lleva aquí en este tarro Hoy 10 de diciembre de 2021 Pescando en el río Cañalejo con JJ Sí, lo he tenido en YouTube ¿Ah? No, no, es con ese poquito lo más Pescando con JJ aquí en el río Cañalejo No, 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 no